La verdad que hoy no hicimos un segundo tiempo, lapsos del segundo tiempo, donde no dejamos de hacer lo que veníamos haciendo muy bien en el primero, pero pues se vuelve un partido de ida y vuelta, con dos equipos que atacaron, que hicieron goles de descuidos, de errores, más que cuando un marcador sea así, es que hay muchos errores, muchos descuidos. Creo que hoy en el segundo tiempo dejamos de trabajar como lo veníamos haciendo en el primero, tiempo, nos faltó manejo de juego, manejo de juego, reitero, como lo veníamos haciendo en el primer tiempo, teniendo la pelota, en el primer tiempo nos fuimos arriba en el marcador y tuvimos la pelota, tuvimos el manejo de juego, no dejamos, no le prestamos ideas al rival. En el segundo, después de hacer el segundo gol, ahí empezamos a pararnos, a dejar de jugar, de repente querer gambetear, lo que no estábamos haciendo en el primer tiempo, querer gambetear en zonas donde se debe cuidar mejor la pelota y se pierde, y ellos aprovechan nuestros descuidos, nuestros errores. Creo que sin duda alguna nos dan la vuelta, volvemos a dar la vuelta y una pelota que puedes llevar a la esquina y cuidarla con un poquito más de oficio, terminas pateando de un lado, viene un rebote, viene un tiro de esquina en contra y viene el empate. Nos falta un poquito de oficio en esos últimos minutos de tener la pelota, le hacen un foul a la vela y en lugar de pararte y foul a la vela y foul, seguimos, seguimos con el entusiasmo de querer agarrar la pelota, la tiramos a un costado, hay un hombre solo para patear, pero también el oficio de saber que ya es minuto 93, 92, 50 segundos y atacamos con seis hombres, le regalamos la posibilidad de ese rebote que de mala suerte y a veces salen a un costado, salen a la banda, tiro de esquina, bueno, hoy salió para un rival y ese rebote se convierte en un tiro de esquina que nos hacen el gol.